...enojadísimo con vos y con ciertos comunicadores, comunicadoras, con esta pantalla en particular y la demanda millonaria en dólares, ¿qué quiere hacer? Sí, bueno, no ha llegado a ningún tipo de situación, así que veremos, pero me parece muy bien que él busque la justicia. Todos necesitamos saber qué fue lo que pasó. Justo hoy hablábamos al comienzo del programa, que, digo, en reunión de producción, que el tema está inconcluso. Todos necesitamos saber qué fue lo que pasó, porque no puede quedar así. Y de no aclararse, de quedar en esta nebulosa... Y de no aclararse sería tremendo, una nueva falla de nuestra justicia, que no investigó suficientemente cuando recibió la denuncia de Lucas Benvenuto, que dio el caso por prescripto, digamos, nada, una vez más la justicia nos deja sin respuestas. Es realmente muy triste toda esta situación, muy triste, es muy triste para todo el mundo, para Lucas Benvenuto, que siente que no se ha hecho justicia en todos los casos de abuso que sufrió en su vida, y en este caso también injusto para Jay, que realmente no tiene una respuesta a la situación, quedó en un ni. Digamos, esto necesito decírtelo, me parece muy injusto para todos, y para todos nosotros también, que estamos como, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo sigue la vida de estos individuos de acá en adelante? ¿Entendés? Es como realmente desesperante. ¿Qué sentiste cuando lo escuchaste a Jay y cuando leíste la cifra? Un palo verde. No, no leí la cifra. No, la verdad que no. ¿Y eso qué es? ¿Contra Telefe? ¿Por dejarlo sin trabajo? ¿O contra nosotros? No, no, ¿contra quién? ¿Contra quién? El Telefe no lo deja sin trabajo, tiene contrato, le paga el sueldo hasta diciembre, y después seguro no vemos en Disney, seguramente. Pero bueno, mientras tanto, él iniciaría estas demandas. No, no escuché. La verdad, no. ¿Tu nombre se barajó en el estado? Sí, no, la verdad, no. Te digo sinceramente, no siento. No me hago cargo de... Él dice que le sacaron como la... No dijeron, lo tomaron en voz propia algunos comunicadores y dijeron... Bueno, pero no dijo, no habló puntualmente de mí ni de este programa. No, no, puntualmente no. Que se baraje lo que se baraje, cuando llegue la situación veremos, ojalá que no. Pero bueno, si llega a ser, trabajo en América y América respaldará la situación. Bueno, ahí decía Karina. ¡Gracias!